Año 3089 El mundo del espectáculo reaparece después de una larga ausencia a causa de las guerras. Una crítica ácida, cómica y punzante al entretenimiento superficial y frívoro. Un derroche de malabarismo, acrobacia de alto riesgo, danza, juegos aéreos y teatro de cabaret. Conaculta presenta Arizona Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gracias por ver el video